¡Hola fanáticos y fanáticas de nuevo videojuego! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pac-Man World 2 En el episodio pasado comenzamos el mundo del agua Hicimos estos dos niveles Y... bueno Tampoco fueron tan difíciles Morimos un par de veces Las cosas como son Muchos tiburones Mucha agua Entonces, bueno Siguiente nivel Tercer nivel del mundo del agua Yellow Pack Marine Oh, me acuerdo de esto Sí, 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 sí Me acuerdo ¿Científico? Bueno Abuelo Pac-Man mayor Dame ese submarino Ok ¿Cómo se controlaba esto? ¡Oh! Tengo torpedos Vale No, no era mi intención hacer eso Ok Oh, wow Si no es sincero Si no es sincero, no recordaba este nivel, eh Ah, tengo que explotar a todo Al parecer Supongo No lo sé Este nivel es fácil, señores Bueno Espero, sinceramente, que sea sencillo Tampoco creo que sea tan difícil, eh Ok Recargamos Vale No sé cómo Ah, mira, hay frutas Ok Vale Y voy a decir en plan Había frutas ¡Eh! Madre mía, estos delincuentes Van en submarino también Hay que matarlos entonces rápido Antes de que volteen Bueno O esquivar su torpedo Oh Dan cosas Dan cosas Dan cosas Ok Ah, bueno Nada más dio la casualidad de que el anterior sí dio cosas Este no Ok Bueno Ah, mira, una vida Thank you very much Ok Wow Que Está divertido el nivel, eh Las cosas como son Disparar un montón de cosas al ¿Qué es esta cosa? No Ah Ah, ok Es un Como un Misil Una granada suprema O algo por el estilo Ah, wow Pensé que le había dado eso Madre mía La nave se vuelca totalmente, eh Checkpoint A ver No veo nada Ah ¿Qué saca esta tubería? ¿Tinta o? Ah, no Yo la estoy reventando O sea, si yo le pego allá Es malo hacer eso Ok Bien Vale, dan frutas también los fantasmas estos Ok No me dio nada Oh, tengo que evitar pegar Bueno, disparar a lo loco Porque Le puedo dar a los A las tuberías estas gigantes Y Eh Pero si ni siquiera estaba cerca de la tubería ¿Cómo salí disparado? Y va Y eso va a evitar que no vea nada Y eso es malo A ver Hay mucha mina por acá Con cuidado Vamos a ir avanzando Ay Me gustaría un poco de vida Sinceramente Ok Vale bien, gracias Lo pido y lo tengo Y lo obtengo Mejor dicho No 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 Bien A ver Con cuidado Oh Perfecto Otra No 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 haré eso En serio Oh Si Definitivamente Esto es útil Para esta parte Porque hay muchas minas Imagínate Imagínate pasar eso Sin Sin el submarino Este Sería el infierno Totalmente Necesitarías unas Treinta vidas Para pasar Sin exagerar Bueno Que sea el nivel del agua No es tan difícil La comparación Del nivel del volcán O sea Definitivamente La La diferencia Es abismal Es abismal La diferencia Ah mira Hacía rato que no veía ya A los fantasmas Estos Así que no me quejo Vale Se están chocando Todos entre ellos O sea No sé ni cómo No se destruyan A sí mismos Oh Ni siquiera volteé Y lo maté Otro checkpoint Perfecto Más fantasmas En serio Ouch Ese sí Ese sí me dolió Ok Vale Todas las naranjas Recolectadas Eso La verdad Es que me sorprende Ay Cuidado Oh Que diablos Ahora son cangrejos Tienen Eh ¿Cómo se llama? Robots O Submarinos de cangrejos Oh ¿Qué es esto? Checkpoint reach No sé muy bien Qué me dieron Pero Pero bueno No 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 lo sé La verdad Ah Que puedo disparar Vale Puedo disparar más rápido Creo No lo sé La verdad Les estoy engañando Señores No tengo ni idea Oh Pero ya me lo quitaron No veo nada ¿Otro checkpoint? ¿Vale? No Rayos Cuando se Cuando se choca La verdad Se pierde el control Porque bueno Pierdes todo Porque todo te parpadea O sea O sea Todo te Todo se Se mueve Y te pierdes Un poco La verdad Pierdes la noción De donde Te encuentras Ok Oh Gracias vida Esto lo necesito Otro checkpoint Perfecto Aparte este nivel Como tal Recuerdo que simplemente Era como un tutorial Un nivel tutorial Se puede decir Ya que El siguiente nivel El nivel del jefe De hecho necesitamos Vamos a hacerlo Con el submarino Ok Entonces simplemente Esto lo hicieron Me imagino Los desarrolladores Para que Te hagas una noción De cómo funciona El submarino Etcétera Te pusieron cosas Complicadas Para que Para que Lo domines rápido Principalmente Y no se No te sea tan difícil El jefe Porque el siguiente jefe No lo O sea A ver Recuerdo más o menos Su forma Más o menos Pero no recuerdo Tanto de él Sinceramente Dios Wow Está largo el nivel No esperaba Que fuera tan largo No veo nada Vale Una Una explosión De estas Una bomba Voy a guardarla Aunque no sé Si es No sé que también Me venga Ya que Ya que Pues eso O sea necesitas O sea con un golpe Lo pierdes Quiero decir O por lo menos El anterior Con un golpe Lo perdí Me está persiguiendo El cangrejo Ah una vida Siempre me pega Necesito vida Por favor Lo necesito Oh gracias Dos vidas seguidas Nada mal Wow Y la desperdicie Oh no Esto es malo Vienen fantasmas Mientras estoy Vale ya Ahora ya pueden venir Ahora pueden venir Si gustan ustedes Ok La verdad es que Yo solo estoy machacando El botón A O sea sinceramente Otro checkpoint Wow Está largo el nivel Eh Qué sorpresa Que fuera tan largo No lo esperaba Tan largo Esperaba unos 4 Unos 3 minutos Etcétera Pero Ya llevo lo suyo El nivel eh Y voy a morir Me hicieron daño Muy Muy rápidamente No sé por qué A ver Carga Por favor Gracias A ver Con cuidado Vamos Vamos a ir con cuidado Venga Es que Qué pasa Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué me hice daño Allá Si no pasó No había nada Literalmente No había nada Voy a esquivar las minas Porque tal vez Me están explotando O no estoy midiendo Bien las perspectivas Que seguramente Seguramente es eso Ok Ya está Sí Ya está Oh wow Pues Sí que estuvo largo el nivel Y casi lo paso a la primera Casi Por Por nada Me quedé En realidad Por cierto En este nivel Ah no En este nivel No había nada De lo demás Tampoco hay muchas frutas Comprensible Aunque se me hace raro O sea Porque a ver Por ejemplo Pusiste dos manzanas Pero no sé Pudiste haber puesto Más frutas En plan Pudiste haber puesto También melones Fresas También Sabes O sea Pudiste haber puesto Muchas variantes De frutas Pero con muy poca cantidad En mi opinión Creo yo Que hubiera estado mejor Pero bueno Cada quien Siguiente y último nivel Wild on a soup Vamos para allá El siguiente mundo Me encanta Por cierto Pac-Man Es hora de que derrotes A esos fantasmas Una vez por todas Te chingaron demasiado Sobre todo el de fuego Es hora de que los destruyas Así es Es hora de que De saldar cuenta Con estos desgraciados Vale A ver Voy a guardarme la bomba No sé para qué Sinceramente No sé si Si se va a usar Para Ok Ok Tengo que destruir Tengo que destruir Sus Sus Arelones No sé cómo se llaman Las turbinas estas Que tienen No Perdí la bomba No la vi Que me estuvo Moviendo como loco Y no vi la bomba También había una cinemática Al principio del nivel La salté por accidente Lo cierto No me acordaba Sinceramente Ok O sea Solo destruye Una Una de estas cosas Una turbina Ah ok Vale Destruyo la turbina Y tengo que tener cuidado Porque la turbina Sale disparada Es bueno saberlo Es bueno saberlo Otro checkpoint Perfecto A ver Vale bien Ah por cierto El mega whale Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Es que perdón por Sinceramente haber saltado La cinemática Porque si estaba padre La cinemática Porque A ver Uy También sacan fantasmas Bueno a ver Es normal A ver Quiero Vale bien 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 Tercera destruida Falta ya una Una vida Bueno Estoy completo Ahora que lo pienso O sea No necesito nada Ok Viene otra vez ¿No? Ah no Vi mal Te juro haberlo visto Por la parte de arriba Ok Ahí está A ver Ahora El problema Más grande Para mí Claro El El cómo llegar Hasta la última Hasta la última Sinceramente Esa yo la veo Más difícil Ah Fuck Porque le estoy Reventando Si le estoy pegando Pero muy poco La verdad Dios Es que está raro Está muy raro Pegarla a esa Vida Ah no En serio Fallé eso Y aparte que los misiles Tardan mil años En regenerarse What the fuck Pero pégale Pacman Pégale con tus misiles Te dirígidos No Bueno Los misiles que no tengo La verdad Ah Es difícil La parte de arriba Es complicada La verdad Tengo que decirlo Porque no da Ah En serio Desde la segunda No había dado checkpoint Otra vez Voy a ir por ella O sea Voy a ir directamente Por este arelón Y luego voy a ir Por el otro O sea Voy a dejar El de abajo Como último Ya que Siendo yo Sincero Siento que es más fácil El El este de acá Siento que no dan Tanto 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 margen Sabes Bien Ahora lo único Que necesito Es vida Consigo vida Por favor Misiles Necesito vida Por favor No Venga No me dio tiempo Para esquivar Ese Ok Bien 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 Le pegué Bastante Oh Ya lo destruí En serio Wow Eso fue rápido Vale A ver Tengo que Ahorrar varios Misiles Tampoco dispararlos A lo loco Y después de eso Tirarlos todos Todos juntos Y matar más De un fantasma Sabes Ok No Ah Dios santo No da tiempo No da tiempo Y no da tiempo Para ver Qué Qué está pasando Sabes Bien Perfecto Señores Hemos ganado Las bananas Doradas Guardamos Y bueno Ahora sí Ya Ya Ingresamos Al Último mundo Al mundo De la oscuridad Y de Halloween Pero bueno Esto lo veremos Para el siguiente capítulo Igual este va a ser un capítulo Un poco más corto Ya los siguientes van a ser Un poco más largos Eso espero Y nada Eso ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima señores Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.